Para muchos jóvenes la vida se resume en ir a clases y ir a su casa, pero nuestros intereses van mucho más allá de ello. Quizá te guste dibujar, cantar, actuar, jugar videojuegos. Organízate bien, cumple con todas tus responsabilidades y no olvides hacer eso que tanto te hace feliz. Todos merecemos hacer y disfrutar aquello que nos gusta. Hoy conoceremos más a fondo algunas de las actividades que nos sirven para recrearnos algunos de nosotros. Bienvenidos y bienvenidos a Cucaramácara. Deleguia has escuchado sobre los gamers y también tienes idea de quiénes son, pero además han creado una gran serie de mitos sobre ellos. Dani y David nos ayudan a romperlos en la siguiente nueva alternativa. Gracias chicos, Cucaramácara siempre lleva la mejor información a tu pantalla. ¿Quién no ha escuchado hablar sobre los gamers? Son todas aquellas personas aficionadas a los videojuegos. Actualmente es un término muy utilizado, pero pocos conocen la historia de fondo. Así es David, ¿sabías que basta que te dediques un tiempo en la tarde para que seas considerado un gamer? ¿En serio? Yo he sido gamer. Ajá, basta que juegues Mario Bros o que te guste un poco y ya eres un gamer, no necesitas ser un experto. Al parecer hay mucho al respecto que investigar. ¿Qué te parece si les pedimos ayuda a los expertos, los gamers? Mi videojuego favorito es Prince of Persia, la saga de Warrior Reading. Far Cry 3, lo juego en computador. La saga de Need for Speed. Creo que sí, lo que más me ha enseñado es hablar en otros idiomas y conocer bastante gente que está en el medio. Sí, muchos idiomas y cómo conocer gente nueva. Bueno, esto me ha ayudado también para mi carrera ya que esto trata de autos y esto me ha ayudado mucho a conocer sobre este mundo. ¿Sabes David? Creo que se han creado muchos mitos al respecto. ¿Qué te parece si rompemos con algunos de ellos? Los gamers no tienen muchos amigos. Eso no es cierto, creo que bastantes de mis amigos los conozco porque juego bastantes juegos. Eso es mentira, todos tenemos un grupo grande de amigos. Esto yo creo que es algo falso, ya que por este medio de los videojuegos se conoce a bastantes personas y uno puede hacer muchos amigos en línea y después uno puede conocerlos en persona. No existen gamers mujeres. Conozco muchas mujeres gamers y son muy buenas en lo que hacen. No, sí existen muchos y tengo varias amigas. Eso también es otra falsedad que se cree en la sociedad porque hay muchas mujeres que les gusta este tipo de cosas para entretenerse y para distraerse un poco. La práctica de videojuegos en los niños los torna violentos. No, en realidad depende mucho de los padres y cómo les enseñen eso. Esto también viene de parte de casa, de cómo han sido educados por sus padres y los principios que se les ha generado. No, eso creo que depende de cada niño y cómo les educaron para enfrentar los juegos que ellos practican. Los gamers son malos para los estudios. Esto es muy poco probable que se dé porque ya que los juegos se necesitan de mucha atención. También eso se lo da en los estudios y así se puede generar una mejor atención y reflejos. No, en realidad mejores porque nos ayudan a enfocarnos más en nuestras tareas. No, para nada. Más bien te ayudan a concentrarte y con los juegos desarrollas ciertas cosas como motricidad u otro tipo de cosas. Los gamers no practican ningún deporte. No, yo le dedico el tiempo al juego y también tengo tiempo para hacer deportes. Hay tiempo para todo, depende de ti. Eso es algo que yo no estoy de acuerdo ya que yo he estado en el mundo de los videojuegos y también estoy en el mundo de los deportes y me gusta mucho eso. No, porque nos gusta en realidad hacer bastante deporte. Por ejemplo, en mi caso voy mucho al gimnasio. Los gamers no tienen novios ni novios. No, sí tenemos novios. Hay mucha gente con la que puedes relacionarte y eso depende de cada uno, pero ser gamer no significa que no vas a tener a alguien a quien querer eso. No, sí, ya. Eso es falso porque yo también sí he tenido algunas novias, actualmente no, pero eso es una falsedad. Sí, en realidad tenemos un grupo muy grande de gente con quien socializar y muchas novias. Bueno, nos ha quedado claro que el ser gamer es todo un estilo de vida. Regresamos con ustedes, chicos. Veces, chicos. En serio que hasta yo he sido gamer. En el programa del día de hoy romperemos algunos mitos sobre los gamers. Visitamos el Instituto Nacional de Danza. También conoceremos un poco más sobre el downhill. Y en nuestro expreso cultural nos acompañan los chicos del ensamble de cuerdas Kishwar. ¡Señноп A! ¡Adiós! ¡Señ personalities! Ambos en los chino colaboradores.